a partir de este momento se activa la conexión con la escuela persuasores mi nombre es oscar valbuena osa buena y estoy aquí para ayudarte en este proceso de transformación digital y personal hola persuasores como persuadir en una plataforma digital si no sabes para dónde vas seguramente llegarás a cualquier lado y esto será perfecto para ti hoy no a mí no me pasa dios permita así que lo primero que debes hacer cuando vas a implementar tu plan de plataformización es tener claro hacia dónde vas a apuntar tus esfuerzos no sólo de pensamiento sino toda tu energía traducida en recursos y tiempo ya que de no hacerlo nunca vas a comprender si lo estás haciendo bien o no y menos vas a poder mejorar tus acciones de marketing sobre tus plataformas digitales procura que la energía producida por todo el chocolate que consumas tenga un final digno lo que normalmente escucho tanto de emprendedores novatos como de empresarios con más experiencia que el propio matusalén es que su principal objetivo es aumentar las ventas y es entonces cuando les hago las siguientes preguntas primero ya tienes desarrollada tu comunidad en línea es decir ya tienes a tus clientes y prospectos identificados en facebook linkedin instagram y youtube entre otras ya tienes la comunicación de tu empresa coordinada a través de un sistema de email marketing que te permita medir la interacción o la intención de compra de un producto nuevo o tan sencillamente la intención de lectura y pertenencia de tu contenido digital tercera ya tienes listo un espacio dedicado a tus ventas por internet sabes cuánto cuesta el envío de tu producto cualquier parte del país sabes cuál es el tiempo de entrega para los sitios más lejanos puedes garantizar tu promesa de servicio cuarta ya tienes listo tu plan de contenido digital para publicar en tu blog en redes formatos como ebooks u otros quinta ya tienes listo tu plan de interacción y conversación con tu comunidad digital a través de formatos tipo live como youtube facebook live o linkedin live que también existe si no sabes ni siquiera de qué te estoy hablando entonces la cosa es muy sencilla sígueme la corriente sí ayúdame vamos a imaginarlo haz el esfuerzo vamos de nuevo de repente te das cuenta que estoy ahí del otro lado de tu puerta estoy llamándote mientras golpeo uy que me vas a vender me preguntas mientras abres la puerta con un poco de sorpresa y algo de incredulidad nada si no sabes de qué hablo lo primero es que te quiero entrenar te respondo y te digo esto mientras voy entrando como pedro por mi casa y me acomodo en tu sofá y para qué quieres venderme y lo dices con un tono en el que me sientes descarado incluso un poco soberbio sí y no si te quiero entrenar para que comprendas cómo crecer y ahí sí cuando tengas todo preparado ya te pueda vender es mi respuesta como la del niño sin cabello que doblaba cucharas y le explicaba a niño que debía doblarse el mismo y si no te lo viste imagina entonces el tono del maestro ayuda y entrenar para comprender debes prepararte primero venderte después pero primero lo primero entrenarte así que continuemos y pausamos el show qué es lo que ocurre con todas estas preguntas ya estás empezando a sentir pasos de animal grande y sabes que aún no tienes las bases mínimas necesarias para aumentar tus ventas lo cual indica que lo primero que debes hacer es construir estas mínimas condiciones para debilizar todo lo que se te ocurra después a nivel digital vamos a ver que el único objetivo en la construcción de una plataforma digital no es aumentar las ventas si ya lo vas a descubrir así que calma y tómate un agua de lechuga mientras te puedo explicar todo el fondo a diferencia de lo que normalmente vienes pensando con el tema del aumento de las ventas el éxito en la web no se consigue de la noche a la mañana y en cambio si se logra al hacer una serie de cosas antes de arriesgarse a vender de manera directa oscar pero es que a mí me dijeron que con 50 dólares que paguen pauta de facebook con eso ya logró ventas y tal vez si era así hace algunos años ahora la cosa está un poco más compleja es por esto que desde la experiencia que recopilado a lo largo de más de 20 años trabajando en el tema digital te puedo decir que los objetivos normalmente planteados son los siguientes primero crear y desarrollar la comunidad virtual de tu empresa tu marca o tu proyecto segundo activar un servicio producto o marca tercero posicionar un servicio producto marca cuarto aumentar las ventas ahora sí quinto desarrollar micro nichos específicos sexto fidelizar a los clientes actuales llevándolos a la recompra séptimo mejorar las relaciones de la marca con la comunidad octavo superar a tu competencia y tu participación en el mercado noveno salir de una crisis de marca esta es una lista de lo que debes tener como mínimo para mejorar no sólo tu estructura de ventas en términos generales sino tu estructura digital para fortalecer tu marca empresa emprendimiento proyecto como sea que lo llames y no no es una lista de mercado es decir que no la debes conseguir en desorden aquí el orden de los factores si nos altera el resultado y es que no se trata sólo de vender se trata de conocer a una comunidad de comprenderla y aprender a resolver los problemas que se le presentan a diario mi segunda recomendación es que cuando tratas de lograr más de objetivo puede pasarte igual que aquel que persigue dos conejos al final del día puede que no haya atrapado a ninguno de ellos cierra los ojos y piensa en los dos conejos uno se llama ventas y el otro se llama desarrollo de la comunidad a cuál atrapas al que se llama ventas si respondiste igual por favor vuelve a empezar la lectura con más concentración así que revisa si tienes netflix o cualquier otra cosa encendida que te robe la atención y volvamos a empezar si te pillas de lo que le quiero mostrar entonces puedes continuar a partir de este momento y con cada entrega nueva voy a ir explicando cada nivel de avance haciendo énfasis en cada opción y mostrando con profundidad la importancia de cada nivel así que acompáñame a este recorrido de crecimiento digital donde combinaremos la persuasión y la plataforma en un tándem estratégico bastante interesante para el crecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas emprendimientos y proyectos claro siempre con una forma divertida de hacerlo pero con la seriedad que se necesita para que esta conversa sea profunda y de ayuda total para ti por hoy no es más nos vemos en la próxima entrega de este boletín electrónico escuela de persuasores hemos llegado hasta el final del tema de hoy pero pronto tendré más contenido relacionado con plataformas digitales y comunicación persuasiva así que no te pierdas la próxima entrega si te ha gustado este contenido por favor recomiéndalo compártelo con tus amigos para ti es un pequeño ejercicio pero para mí haces que valga la pena conectar con esta comunidad hermosa de persuasores oscar el que te cuenta historias mientras explica algo serio val buena osabuena posdata continúa con esta serie de entregas en la próxima entrada para que no pierdas el hilo adelante persuasores